¿Cuál es el perfil del joven que hoy día está endeudado? ¿Y qué alternativas existen para dar un giro completamente en este sistema? Estamos con Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, que precisamente realizó este estudio que daba esta cifra, ¿no? Un máximo de 6,6% de lo que destinan hoy día los jóvenes para poder pagar este crédito. Buenos días. Raúl, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Despejemos primero las cifras. ¿Cuántos son los deudores hoy día del CAE? Lo tenemos en una lámina que vamos a revisar a continuación. Ahí está, más de 800.000, es la cifra exacta, 808.366. ¿De qué está compuesta esta cifra? A ver, estos son todos los beneficiados por el CAE, quienes estudiaron con el CAE. La verdad es que esta cifra hay que descomponerla. Más o menos la mitad son jóvenes que están estudiando hoy día, más o menos la otra mitad son jóvenes que ya egresaron y por lo tanto ya deben empezar a pagar la deuda del CAE. Ahora, ¿esta cifra, esto es mucho, esto es poco, esto es una carga para el sistema o no? Porque la cifra sola, la verdad es que no nos dice mucho. Claro, es importante tener, para un poquito más amplio, Chile tiene hoy día 1.200.000 jóvenes en la educación superior. Por lo tanto, si uno compara esta cifra con lo que en los días están estudiando, es una cifra importante, pero no nos puede llevar a decir que todos los jóvenes que han pasado por la educación superior cuentan con esta carga del CAE. Pero a ver, pero pongámoslo en contexto. Tú dices que hay un universo de estudiantes hoy día que supera el 1.200.000. Ok, de estos 800.000 y fracción, ¿cuántos son estudiantes que están todavía en sala? Más o menos 400.000. La mitad. O sea, de 1.200.000, 400.000 estudiantes deben dinero. Van a, van a, van a, van a, van a deber, van a deber, efectivamente. Ahora, ¿cómo se paga el CAE? El CAE se paga, es un crédito que tiene, eh, tiene subsidios directos del Estado, que hace que la tasa sea baja y que tenga ciertos seguros para evitar el sobreendeudamiento. Ahí está, a ver. Claro, tiene una tasa de un 2%. ¿Se paga un UF? Se paga un UF con un 2% anual. Hay un plazo para dar de 20 años, lo administran los bancos, y efectivamente son los bancos quienes cobran. Y tiene además una cosa que viene interesante, que ningún joven paga más del 10% de su renta. Ahora, ¿todo eso tiene que ver con la última reforma del gobierno de Piñera? Efectivamente. Porque antes era un desastre. En su origen, el CAE tenía una tasa que variaba en el orden del 6%, y no tenía este tope. El año 2012 lo que se hizo fue bajarle la tasa, poner este seguro. Y por supuesto hay muchas posibilidades de mejora del crédito a futuro, lo que pasa es que ahí se requieren acuerdos políticos para que eso sea posible. ¿Es posible condonar la deuda del CAE? A ver, yo creo que no es posible ni en términos económicos. Es carísimo. La ministra de Educación señaló que condonar el CAE sería algo así como 13 veces el costo de lo que hoy día el gobierno está gastando por gratuidad. Por lo tanto, evidentemente no hay recursos para ello. Y desde el punto de vista de un buen diseño de política, más que condonarlo, lo razonable es establecer mecanismos que aseguren que los jóvenes y luego profesionales no estén sobreendeudados como consecuencia de este crédito. Tenemos otra lámina para seguir entregando datos respecto del crédito con aval del Estado. La deuda promedio llega a los 6.270.000 los desertores. A ver si nos puedes explicar qué se refiere cada uno de los ítems. 3.670.000. Claro, el CAE, quienes egresan del sistema de acción superior, tienen que empezar a pagar su crédito. Y eso ocurre tanto para quien se titula, que efectivamente terminó todo su proceso. Y para quien desertó. Pero también quienes desertaron. Y por lo tanto ahí también, y eso es uno de los principales problemas que hoy día se muestran, de que hay jóvenes que no tienen su título porque igual tienen que pagar la deuda. Ahora, ¿eso qué ocurre? Lo importante acá, y yo creo que es lo interesante de un diseño política como este, comparado con la gratuidad, porque siempre hay que compararlo con las otras oportunidades o las otras alternativas. Si un joven no tiene crédito para estudiar, la alternativa sería la gratuidad, que se le paguen por completo los estudios. La verdad es que eso es mucho más complejo, es mucho más caro para el país, no hay recursos para ello, y por lo tanto es mucho más razonable pensar en los recursos que ese joven va a tener a futuro. Si ese joven luego, como consecuencia de pasar por la educación superior, tiene mejores ingresos y tiene mejores empleos... Ahora, ¿ahí la educación deja de ser un derecho? No. Si es que la discusión es de fondo, sí pues. No, pero sigue siendo... Si cuando uno no paga por un derecho que tiene. Pero sigue siendo un derecho como lo es la vivienda, como lo es la alimentación... Pero la vivienda tiene subsidios... Igual que el CAE, igual que las becas... Eventualmente... Entonces, el punto, y eso es súper relevante lo que tú planteas, José Antonio, porque se puede perfectamente reconocer, como lo es, que la educación es un derecho y establecer mecanismos de política pública que permitan que ese derecho se pueda efectivamente ejercer. La única manera de... La gratuidad no es la única forma de asegurar que ese derecho se... Pero ¿por qué tú pagas un derecho? Si por concepto el derecho es algo que me corresponde sin mediar algún tipo de pago. En el caso de la educación, por la siguiente razón. Porque así como la educación genera bienes públicos y el paso de la mayor cantidad de chilenos por la educación superior genera impactos a nivel nacional en productividad, en salud, en riqueza mayor, etcétera, también genera beneficios individuales. De hecho, Chile es el país que tiene el mayor premio salarial de todos los países de la DOC. Pero ¿qué es lo que tú planteas ahí? En ese caso, ¿hacer una especie de relación entre la empleabilidad o el sueldo de cada una de las carreras y así asociar el pago del CAE? Efectivamente. A mi juicio, lo conveniente es asociar la renta futura que va a tener ese joven, o ese profesional o técnico, y en relación a la renta, se le va cobrando lo que efectivamente se le prestó. Incluso tú lo puedes variar la tasa y puedes incluso que lo razonable, a mi juicio, si un joven luego no tiene suficientes ingresos, bueno, mientras no tenga ingresos suficientes, simplemente no se le cobra, que fue una propuesta también que se hizo en el año 2012, pero que lamentablemente no prosperó. Ahora hay varias, mira, uno podría también pensar que ese estudiante que luego es profesional, a través de impuestos, devuelva con un aporte al fisco lo que gastó, digamos, en educación. Pero bueno, en fin, sería una discusión un poquito más profunda. Vamos a seguir revisando láminas y seguir profundizando un poco en la definición del crédito. Ahí está. Ahí está el cobro en 18 meses después del egreso, la rebaja de cuotas al 10% de la renta bruta del último año y descuento del 2% de interés a las cuotas. ¿Es suficiente esto hoy día para los jóvenes que están llevando esta carga? No, yo creo que todavía hay espacios de mejora del sistema de crédito. Yo creo que la tasa es una tasa muy baja y eso la verdad es que... Ahora es baja. Ahora, luego de la reforma del 2012. Donde yo creo que uno puede moverse mucho en términos de diseño de políticas es en la parte del medio, en lo que es la rebaja de la cuota en relación al ingreso. Es mucho, de hecho... ¿Qué por ciento es mucho? Es mucho, pero la verdad es que hoy día, de acuerdo a las cifras de la Comisión Ingresa, que es el órgano público que administra todo esto, solo un 7% de los deudores pide este beneficio, porque el resto tiene una cuota que es menor al 10%. Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer? Tú podrías hacer una tabla escalonada, dependiendo de los ingresos de los deudores, de manera que, por ejemplo, si no tiene ingresos, bueno, no paga. Cuando empieza a tener poco de ingresos, 350 mil pesos hacia abajo, sigue sin pagar. Y ahí, a medida que suben sus ingresos, tú le puedes ir incorporando mayores porcentajes de cobro, sin que pase por el 10%. ¿Cuál es la figura del Estado como aval? Porque la gente, mucha gente no lo entiende o no lo sabe. Hay tres actores acá, el estudiante, los bancos y el Estado. ¿Cómo opera en concreto el rol de cada uno de ellos? Hay un cuarto actor en la misma línea, que son las instituciones. Ah, bueno. Es que también hacen de aval. Son las creeduras de la deuda. No, pero también hacen de garantes. Ah, también pueden entregar aval. También hacen de garantes. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo opera? El joven entra con un CAE, es el banco el que efectivamente le presta la plata. ¿Que lo salva a la institución? Directamente. Directamente. El Estado subsidia esa tasa para poder tener esta tasa baja. Esto se hace a través de un proceso de iniciación un poco más complejo. El, 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 durante, mientras el joven está estudiando, es la institución de educación superior la que garantiza ese crédito. El primer año, el 90% de la garantía la hacen, la ponen las universidades o los institutos. Luego, en segundo, tercer, cuarto año, va bajando la proporción de garantías. El, 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 el fisco empieza a tomar parte de la garantía y luego cuando egresa, es el Estado el que garantiza el crédito. ¿Se puede mantener un mecanismo parecido, pero sacar a los bancos? Se podría. La verdad es que todo esto, en la medida que el país avanza y va evolucionando la realidad del país y crece, las cosas van cambiando. En su origen, cuando el CAE surge, no había, no había, no habían recursos. Por eso la intervención de la banca era importante. Ahora, ¿los gastos operacionales de la banca se traspasan también al alumno o los paga la universidad? No, los gastos operacionales los toma la banca y también van en parte en el subsidio. De todas maneras, igual son los alumnos los que terminan pagando. Claro, el principal aporte de los bancos hoy día es que ponen, ponen el fondo. O sea, hay una disponibilidad de recursos que los bancos la ponen. O sea, bueno, pero para ellos también es un escenario de negocio. Exactamente. No, no, pero me refiero en términos de política. O sea, si uno lo reemplazara los bancos, hay un primer periodo donde hay que reemplazar por completo todo lo que los bancos ponen. Y eso para el fisco tiene un costo. Ahora, los cálculos que se han hecho es que si esto se hace bien y luego hay recuperos de recursos y empieza a ordenarse esa bicicleta, en términos generales podría ser más barato hacerlo directamente que hacerlo con los bancos. Raúl, súper interesante. Muy clarito además. Sí. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante, gracias. Muchas gracias a ustedes. Harto que avanzar en ese tema. Nos vamos.